Hola, ¿cómo están? Me pidieron en los comentarios que haga un video sobre el mejor juego de Dragon Ball, así que vamos con ese video. La verdad es que es bastante difícil esta tarea de dar con el mejor juego de Dragon Ball, ya que hay muchísimos títulos sobre la eterna obra de Kira Toriyama, y además evaluarlos o ponernos en un top es doblemente difícil porque también juega un papel fundamental o demasiado importante el tema fanservice. Pero tratando de ser lo más objetivo posible de entre todos los más icónicos, que podrían ser la serie Budokai, sobre todo el 3 en Playstation 2, también la tercera entrega del Dragon Ball Z Tenkaichi para Playstation 2 y Wii, el Hyper Dimension del Super Nintendo Super Famicom, el Dragon Ball FighterZ de la gente de Arc System World, entre todos esos y de algunos otros que obviamente estoy dejando de lado, mi preferido, el que creo que es el mejor, es el Dragon Ball Advance Adventure para Nintendo Game Boy Advance.